Festival del Guaso de Olmue, viernes 17 de enero. Ellos le cantan al amor y a la vida, los nocheros. Una mujer que debuta en los grandes escenarios, Pamela Leiva. Harán bailar a toda Latinoamérica y el país. ¡Garras de amor! Del 16 al 19 de enero, Festival del Guaso de Olmue 2020, el Festival de Chile. Venta de entradas a través de puntoticket.com